Quentin Tarantino Hay una canción de un grupo que se llama Fan Loving Criminals Despacio el nombre del grupo, por favor Fan Loving Criminals Fan Loving? Se amplían voces, textos de la película Pulp Fiction y entonces en una entrevista Quentin Tarantino Aparentemente hay una canción de un grupo de fan loving Criminals en la cual han sampleado algunos de los diálogos de Pulp Fiction Por favor, a ver si podían utilizarlas y yo les di permiso sin ningún problema Lo que pasa es que luego hubo ciertos problemas porque cuando yo quería utilizar sus canciones para mis películas había unos problemas de derechos que ellos sí que querían cobrar entonces lo que hicimos al final fue cambiarnos los derechos de una cosa por otra para que no hubiese ningún problema Señor Tarantino ¿Qué hacer para no sentirse presionado? Cuando uno presenta un proyecto y todo el mundo espera tanto de esas películas ya sea como productor En la banda sonora de la película hay un tema compuesto por Marta Sánchez y Slash y aparte dos temas de una compositora española que es Rosana Si la idea del dúo este fue suya porque vamos uno de los dúos más raros que se puede ver en la historia de la música y vamos y la prueba final lo demuestra y luego aparte como ha llegado hasta él las canciones de Rosana del artista Bueno, cuando estuvimos su álbum cayó en nuestras manos y nos gustaron muchísimo las dos películas que finalmente se utilizaron en la película y lo que hicimos entonces fue buscar un lugar en la película que ya estaba hecha donde pudiesen encajar las canciones y encontramos ese lugar y yo pienso que tuve mucha suerte de trabajar con ella porque si a venir un poco más tarde no hubiéramos podido utilizar esas canciones Hola En la película que hemos visto esa mañana hay un detalle que a mí me ha parecido muy divertido No soy bien desde aquí puedes hablar más despacio ¿Me entiendes ahora? Sí No lo sé y es lo que hago y es lo que hicimos de las películas que he visto en el festival no, he liked a whole lot de los películas que he visto en el festival y wish I was en el jury pero me encanta fotos y pensé que fotos eran muy, muy, muy muy, muy muy, muy muy, muy y muy y muy muy, muy y muy y muy muy bien y muy 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 con respecto a las películas que está viendo la verdad es que para empezar me han gustado todas pienso que es un es un otro de películas muy bueno pero con respecto más bien a la película fotos la verdad es que me encantó me gustó muchísimo pienso que es una película pervertida sexy y muy divertida y la verdad es que me ha gustado mucho pero también me gustó muchísimo Freighteners pienso que el director ahí en esta película ha hecho un trabajo buenísimo ¡Gracias! 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 En el que han estat els convidats del festival a més a més del jurat i els premiats són doncs els protagonistes la imatge d'aquesta cluenda Gracias. Y Elio Quiroga es hoy el nuestro convidado. Buen día, Elio Quiroga. Cuando explica su película habla de melodrama, pero hoy en día está de moda hacer melodramas? Yo creo que sí, el melodrama como género creo que siempre está de moda. A la gente le gusta sufrir, llorar en el cine o al menos ver a los personajes sufrir y pasarlos mal para pasarlo bien. De todas formas fotos no es solo un melodrama, yo creo que es una mezcla de géneros, es una película de terror, es un melodrama, pero sobre todo y por encima de todo yo creo que es cine fantástico. Elio Quiroga, 30 años, el primer llarg metratge, y está en un certamen intentant guanyar un premi competint amb directors com Andrew Davis o Peter Greenaway. ¿Això com ho viu vosté? Pues te voy a contestar creo que con un tópico que es lo que dice todo el mundo, pero es que es mi primer festival y claro, luego uno descubre que los tópicos tienen su razón de ser, ¿no? Pues con muchísima ilusión y mirando por ahí a ver si parece el Greenaway o como está Tarantino por aquí, pues de repente en plan, ostras, Tarantino y tal, pues flipado simplemente, yo creo que esa es la respuesta. Elio Quiroga, muchas gracias, que tengáis mucha suerte. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.